¿Cuáles son las congruencias de públicos y de funcionarios públicos en esta marcha? Mira, hoy día en esta concentración que estamos desarrollando en este momento y estamos a la espera que llegue la gente de la Confusant, es decir, los funcionarios de la salud primaria, de los consultorios, que aseguró su presidente Juan Muñoz, que llegarían de los distintos consultorios, está congregando efectivamente prácticamente a todos los servicios públicos. Es bueno que la gente sepa de que hay muchos funcionarios del sector público que por temor, porque sus jefaturas le han atemorizado con la pérdida del empleo, que no los van a volver a recontratar, se quedan en sus servicios, pero si ustedes recorren los servicios públicos, salvo un par de excepciones de los 16, 17 servicios públicos que tenemos en la provincia, están todos paralizados. Están todos paralizados efectivamente, además de todos los servicios municipales. Ustedes ven que toda la gente de la Semush aquí está paralizada, y no solo aquí, sino que a través de todo el país. La Confusant también está sumándose a este paro, los asistentes de la educación están sumándose a este paro. Yo aprovecho de hacer un llamado a mis colegas profesores y profesoras de la comuna de Curicó, de manera especial, que se sumen efectivamente a esto, porque es un tema que a todos, a todos nos va a beneficiar o simplemente a perjudicar. No solo el tema del reajuste, que es un tema importante, mucho más que eso el tema de la estabilidad laboral. Hoy día la estabilidad laboral de los trabajadores del sector público está fuertemente afectada con casi 5.000 despedidos desde que asumió el nuevo gobierno, y es casi un hecho de prosperar los proyectos de ley respecto de la modificación al estatuto docente que rige a los profesores del ámbito municipal. Si es modificado tal cual está presentada allí la estabilidad laboral de mis colegas, que hoy día se sienten tan seguros en el ámbito municipal, también se va a ver tremendamente afectada. Por lo tanto, yo llamo a esa gente, nos está acompañando también, y valoramos mucho la gente del Instituto Politécnico Juan Terrier, con su presidente Luis Durán, que lo voy a pasar recién por aquí, a la cabeza. Entonces, los servicios públicos en general, los municipales, el INPOL, otros colegios de Molina, están efectivamente apoyando fuertemente este paro, que es un paro justo, y creo que es necesario. Que más allá de cualquier interpretación que hagan, claramente el único responsable aquí es el gobierno, porque el gobierno es el que toma las decisiones de elevar el reajuste, que hoy día nos dicen que sí están dispuestos a elevar un 3,5, un 4,2, pero estamos diciendo que, a lo menos, debería partir de un piso de un 5%, pero lo más importante, y el gobierno ahí sigue en este momento en la Cámara, perdón, en el Senado de la República, se sigue discutiendo, se sigue conversando, se sigue negociando especialmente con una comisión de cuatro senadores, que están tratando de convencer al gobierno de que debe también firmar un protocolo, donde dé seguridad de que no se va a continuar con los despidos injustificados, que ya llevan casi 5.000 trabajadores, y claramente los que han sido despedidos, revisar caso a caso, si efectivamente se justifican o no. Y nosotros estamos seguros, por los estudios que tenemos, es que la gran mayoría de los funcionarios públicos no son ni operadores políticos, ni son malos funcionarios. Si hay un mal funcionario, si hay un funcionario que no ha calificado bien, nosotros no lo vamos a defender, no lo defendimos ayer, no lo defenderemos en el futuro. Por lo tanto, todas estas demandas hoy son de una tremenda justicia. ¿Sigue el palo en el día juega, no? Mira, va a depender del gobierno. El gobierno tiene la palabra. Si el gobierno accede a las justas demandas, aquí no hay nada exorbitado, en el tema del reajuste más elevado, sobre el 5%, si considera el bono de incentivo al retiro para reparar en alguna medida el tremendo daño previsional que tienen quienes se jubilan, si efectivamente considera todo el tema de la estabilidad laboral a través de un protocolo, nosotros estamos dispuestos y los diputados y senadores que están apoyando, que hoy día es el gran apoyo que tenemos y que es justo decirlo, no lo tuvimos ayer, no lo tuvimos ayer, pero hoy día yo entiendo que se dieron cuenta y están apoyando. Si efectivamente el gobierno no da una respuesta positiva siendo él el único responsable, lamentablemente el paro va a continuar el día jueves y de manera indefinida. Amén. Amén.